El gobierno de Joe Biden ha anunciado este miércoles en la noche que suspenderá durante 100 días las deportaciones de inmigrantes que hayan sido ordenadas, así lo aseguró en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque habrán excepciones que no han sido comunicadas hasta el momento, la razón por la que se suspenderán las deportaciones es para garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz. En su campaña, Biden adquirió este compromiso debido a las duras críticas que recibió durante las primarias demócratas por las deportaciones, y esto teniendo en cuenta que el gobierno de Barack Obama deportó 3 millones de inmigrantes, la cifra más alta de deportaciones de un gobierno de Estados Unidos. Además de esta, Biden aprobó otras medidas migratorias dentro del paquete, con 17 órdenes ejecutivas que ha firmado tras instalarse en la Casa Blanca.